La Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio atraviesa por una de las épocas del año de mayor actividad en cuanto a prevención y atención de emergencias, especialmente por inundaciones. Las obras en Puente Caído ya fueron culminadas y se está reacondicionando el equipo para atender labores en el sector de la cuereja. Es posible que la semana siguiente arranquemos las labores teniendo en cuenta que ya nos estamos adentrando a la temporada de lluvia, y que este sitio es muy susceptible de presentarse en afectaciones, considerando que el proceso de sedimentación, la ciudadanía continúa arrojando desechos y basuras a este afluente y por ende aumenta la susceptibilidad de inundaciones en el sector de la cuereja. Se desarrollarán 146 horas de maquinaria para descolmatar el material sedimentado, rectificación del cauce y en algunos puntos jarillones de protección.